La información que me llegó ayer de este Chinatown, Chinatown, barrio chino que se había abierto hace dos días con un muro, etc. Hace dos días, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que les acabo de decir que duró solo un día? La seguridad. Quiero que vean esto. Aquí está. Esto, esto. Aquí está. No había tanta seguridad, no habían sacado a todos los comerciantes ambulantes, no habían sacado y habían limpiado los toldos azules. Ojo, no todos los toldos azules son delincuentes. Usted sabe mi opinión. Ni comercio ambulante. Yo conozco muchas familias que trabajan ahí. Familias muy buenas, muy sanas, que educan a su familia con esto. Pero aquí está, po. Aquí está. Mire, todo de nuevo. ¿Cuánto duró esto? Hace dos días que lo inauguraron. Hace dos días que lo inauguraron. ¿Qué dijo la alcaldesa de Santiago? A ver. Cuando asumimos nuestra administración, no podía pasar el transporte público por Vascuñán Guerrero y no podían llegar las ambulancias al CESPAM número 5. Esa situación cambió. Ahora bien, el trabajo respecto de los toldos es un trabajo que es permanente porque tenemos un problema en nuestro país con el comercio informal. Y frente a eso, vamos a seguir trabajando en la fiscalización permanente, en el trabajo entre el municipio, carabinero y delegación presidencial, pero también en los cambios urbanos del sector. Y por eso es tan significativa la inauguración del pórtico y los leones de la comunidad china. Miren. Esta imagen vale más que mil palabras, ¿no? Ahí está. Es como que no les gustara hacer las cosas bien. ¿Cierto? Es como que se ríen de uno, se ríen de la gente. No, aquí sí va a haber seguridad, aquí va a haber orden. Van a poder entrar las ambulancias. Sí, perfecto. Imagínense un accidente acá. Mira, mira, con mucha facilidad va a poder entrar la ambulancia ahí, po. Entonces, este país es como todo a medias. Todo a medias. Pa' que vaya a la tele, un anuncio, hablan las autoridades, todo muy bonito, cadena nacional. Y así está, po. Un día duró. Un día duró. ¿Por qué no hacemos las cosas serias? ¿Por qué no hacemos las cosas profesionales, como corresponde? ¿Por qué no hacemos las cosas que duren y que perduran en el tiempo? ¿Por qué no miramos buenos ejemplos afuera? Acá en este país hay muy buenos profesionales en seguridad. Hay muy buenos arquitectos, ingenieros. ¿Por qué no utilizamos gente especializada también? Porque si al final termina en política, termina así. Miren, voy a hacer lo siguiente. Esta es la imagen del día lunes. Ahí está la imagen del día lunes. Seguridad. Y miren cómo estamos hoy día. Bueno. Ahí sí estaban, seguridad. Y hoy día, lleno de toldo de azules. ¿Se dan cuenta o no? ¿Qué mal estamos? No se respetan las fiscalizaciones. Si hay una fiscalización y lo quiero evadir, voy y paso. Si no, atropello a un carabinero, un guardia da lo mismo. En Maipú entraron seis personas a una casa. Le pusieron un arma a un niñito de cinco años. Se tuvo que esconder en el baño con su familia. Inauguramos acá el barrio chino. Lleno de seguridad, de policía y todo. Un día dura. ¿Por qué en este país no se hacen las cosas bien? ¿Sabe lo único que uno les pide? Profesionalismo. En la pega que hacen. Si cada uno fuera profesional en lo que hace, esto no pasaría. Acá hay inversión, acá hay plata. ¿Y dónde está? ¿Cómo es posible que dure un día algo que anunciaron con bombos y platillos? Se limpian las calles, se entran las ambulancias, se entran los autos. Mira, es un chiste esto. Es un chiste. Entonces, no engañen a la gente. Yo prefiero que no hagan nada entonces. Pero no engañen a la gente. No engañen a la gente. La pega, no, estamos viendo seguridad, medidas, cámaras. Mataron hoy día a una persona ahí. Un delincuente muerto, hay 18 años. Entonces, ¿qué? ¿Con qué cara la gente les va a creer? Y les hablo a las autoridades. ¿Con qué cara les vamos a creer? Si la pega no la hacen bien. Hagan la pega de una vez por todas. Este país necesita seguridad, pero de verdad. Gente profesional. Menos verso, más acción. Hacemos la pausa.